¡Suscríbete al canal! Ambos boxeadores ya están arriba del ring, ahí está el anunciador, Adrián el Tigre Granados, 32 años de edad de México, 21 triunfos, 8 derrotas, 3 empates, va a pelear enfrente de Conor Ben. ¿Quién es Conor Ben? Conor Ben es un boxeador que está completamente invicto, 18 triunfos, 0 derrotas, de los cuales 12 ha ganado por la vía del knockout del Reino Unido. Se están haciendo ya la presentación de los jueces, Italia, Inglaterra y Polonia, 3 jueces internacionales. Esta pelea en donde la coestelar va a ser la del Mauricio Elbrón con Lara en frente de Josh Warrington como evento principal. La de Conor Ben en frente de Adrián Granados, después sigue la de Kerry Taylor en frente de Jennifer Han y ya después la del mexicano Mauricio Lara en frente de Josh Warrington. Antes de esta de la de Granados peleó Giovanni Estrafón en frente de Maxi Huge, Giovanni Estrafón es mexicano. La pelea estaba en juego el título internacional por parte de la Boxing Organization World, esto en peso ligero. Así que ya están haciendo la presentación de Adrián el Tigre Granados y obviamente la gente que está en el Reino Unido, porque esta pelea esa ya está inmediatamente abucheando a Adrián Granados, 21 triunfos, 8 derrotas, 3 empates. De los 21 triunfos ha ganado 15 por la vía del knockout. Así que sí perdió Estrafón, ni modo, ni modo, ni modo, desafortunadamente se llevó la derrota. La verdad es que fue ampliamente superado por Maxi Huge. No hay que decir mayor cuestión, lo vencieron, lo pusieron mal en algunas ocasiones. Aguantó, es cierto, aguantó porque es un guerrero mexicano, pero al final Maxi Huge le ganó. Están haciendo la presentación del invicto del local de Conor Ben, 18 triunfos, 0 derrotas, 12 por la vía del knockout. Este evento de boxeo realmente llevaron a muchos mexicanos porque la pelea titular es la de Josh Warrington en frente del Bronco Lara, la 2. Así que llevaron también a Adrián el Tigre Granados, a Giovanni Estrafón. Y están haciendo la presentación de Conor Ben. Ahí está, ya presentaron a Conor Ben, a Adrián Granados, ya presentaron al referee, a los jueces. Se viene el primer campanazo, ambos boxeadores ya van al centro del ring. Y vamos a esperar a Conor Ben, que todavía le quitan la playera, el collar, va a su esquina ahí a hincarse, hacer una pequeña oración. Mientras Adrián Granados está, espere y espérelo. Bueno, ya está ahí en el centro del ring, el referee dando las últimas instrucciones. Hay una fiesta aquí al lado de mi casa, se va a escuchar tal vez algo de ruido. Esperemos que no este micrófono está hecho para eso, para que no se escuche tanto ruido. Pero esto es México, señores, los vecinos no respetan absolutamente nada. Se viene el primer round, Adrián Granados en frente de Conor Ben. ¿Está todo listo, señores? Suena la campana. Está en juego el cinturón continental de peso welter, versión asociación mundial de boxeo. Inmediatamente, Conor Ben atacando a Granados, presionándolo. Se van al centro del ring. Uy, muy bien ahí Granados, quería hacer una combinación con la derecha. Pero cuidado porque sale Respondón, Conor Ben ahí atacando y lanzando bombazos. Y esto no hay round de estudio. Se está viniendo la pelea dura desde un principio. No hay ningún round de estudio. Ahí están tratando de conectar al tigre Granados. Le maten una derecha explosiva ahí. Y Adrián Granados dice, no, no, no me pasó nada. Y resistió muy bien ahí estoico. Aguantó la pegada de Ben. Que Ben presiona. Cuidado ahí, parecía que un golpe de Riot Punch. Granados dice, cuidado. Ahí se van al intercambio. Pero sale Respondón Granados. Y se quita de encima Ben, que inmediatamente que sintió la pegada de Granados. Le bajó también al acelerador. Uy, cuidado porque ese volado llevaba las peores intenciones por parte de Ben. La izquierda ahí volando. Queriendo arrancarle la cabeza al Mex... Adrián Granados al mexicano. ¡Ay, se van al intercambio! Y se amarran, interviene el referee. Esta pelea ustedes la pueden disfrutar por Dazán el evento. Ahí está. Es un pago, eh... Tienes que hacer un pago a través de la plataforma. Y poder disfrutarlo. No es muy caro, no. Cuesta más de... Dos dólares. No, más de tres dólares, creo, al mes. Ahí está. Granados recorriendo Lona. Sabe que enfrente tiene un boxeador invicto. Que tiene pegada. Que trae pólvora en las manos. Granados recorre Lona. Sigue recorriendo Lona. Retrocede. Trabajando la distancia. Cuarenta segundos para que se acabe el primero de diez. La gente, la gente ovacionando ahí a Ben aquí en el estadio. El handling rugby league. Así que ambos están ahí bajando las revoluciones. Empezaron muy, muy revolucionados. Más en local Ben. Que, ay, uy, cuidado. Porque con el rolling de cabeza, Granados alcanzó a quitarse ese golpe de derecha por parte de Ben. Últimos segundos. Se queda, se queda el golpe de, de Ben en el aire. Nuevamente, cuidado. Hay granados. Muy bien. Haciéndolo muy bien. Y cuando esos golpes se quedan ahí en el aire. Granados retrocede. Y le hace un guiño a Ben. Que Ben se molesta. Y sigue presionando. Pero se acabó el round número uno. Estamos en el minuto de descanso. Esta pelea no la voy a calificar. La voy a disfrutar. La que voy a calificar va a ser la de Josh Warrington en frente de Mauricio Lara dos. Así que no va a haber calificación. Sí, perdió Estrafón. Sí, desafortunadamente perdió. No, no lo noquearon. Aguantó estoico. Aguanta metralla Estrafón. La verdad es que aguantó todo lo que le lanzó Maxi Hughes. Así que Giovanni y Estrafón desafortunadamente lo superaron muy amplio en las tarjetas. Se fueron a la decisión. Lo pusieron mal. Si no mal recuerdo, como en el sexto round. Pero se le calentó la quijada. Y aguantó todo lo que le lanzó Maxi Hughes. Empieza el round número dos. Ahí está Ben contra Granados en el intercambio. Y esta pelea me está gustando mucho. Uy, conecta muy bien Granados. Ahí la izquierda. Pero cuidado porque la derecha de Conor Ben. La lanza. Uy, lo que les acabo de decir. Le dio con la derecha. Lo remató con la izquierda. Granados aguantando muy bien. Este boxeador es un boxeador que tiene pegada. Que tiene un buen porcentaje de knockouts. Está invicto. No es un boxeador muy técnico. Que digamos es muy rústico. Cuidado ahí porque parece que un resbalón. Granados se fue a la lona. Pero fue un resbalón. Así es. El referee lo marca igual. Yo no vi golpe ahí. Se levanta y empiezan las acciones. El intercambio. Dice el sujeto que muy racista a los ingleses con los mexicanos. Es normal. Es normal. Creo que ellos apoyan al local. Es como cuando vienen a México. Que nosotros ovacionamos a los nuestros. Ellos están allá completamente solos. Y tienen una afición similar a la nuestra. Son bien borrachos los ingleses también. Y gritones y apoyando mucho a su gente. Un minuto treinta para que se acabe el segundo round. Todavía le queda tiempo ahí a Lara para empezar a presionar. La verdad la pelea ha estado dentro de todo un poquito pareja. Más a favor de Ben. Que es el que ha estado más activo presionando. Creo que eso le ha hecho ganar tal vez el primero. Y hasta ahorita creo el segundo round. Granados está presionando. Muy bien. Se animó. Conecta el cuerpo. Pero se amarra inmediatamente Ben. Y el referee. El referee interviene y lo separa. Cuidado. Ahí se estaba yendo en banda. Granados. Soltando un golpe. Entre golpe y finta. Pero al final ahí lo pueden pescar. Debe estar seguro en tirar el golpe. Porque no se animó. Y por ahí lo pueden sorprender. Muy bien. Metiendo el jab de izquierda. Granados. Pero cuidado ahí. Cuidado. Cuidado. Me dicen que la pelea de Estrafón era por título. Sí. Era un título. Era un título ligero. Deja. Déjate. Te doy el nombre porque ya lo perdí. Era el. Giovanni Estrafón era el campeón ligero de la EVO. Sí. Sí. El campeón ligero de la EVO. De la International Boxing Organization. Y perdió el título a 12 rounds. Con tarjetas 120-107. Dos jueces y 119-109. Un juez. Últimos segundos. Para que se acabe el segundo round. Uy. Conectan a Granados. Cuidado ahí. En los últimos segundos. Pero se va sonriente a su esquina. Lo conectaron muy bien. Conor Ben tira muchos golpes de volado. Es cierto. Tiene brazos muy muy largos. Ahí está alcanzando a Granados. Estamos en el minuto de descanso. Están pasando a la campeona Carrie Taylor. Con todos los cinturones que tiene ahí en su camerino. Wow. Impresionante. Carrie Taylor se viene después de Granados. En frente de Jennifer Han. Y en juego están todos los títulos. WBC, WBA, IBF y WBO. Están pasando la repetición. Estoy viendo cómo Granados le metió un uppercut de izquierda. Ahí a Conor Ben que lo sacudió. Impresionante. Empieza el round número tres. Adrián Granados en frente de Conor Ben. Me dice Jesús que si Taylor puede pelear con Amanda Serrano. Sí, falta que quiera. Carrie Taylor es peso ligero. Amanda está actualmente como que superpluma si no mal recuerdo. Conectan a Aldean Granados. Ahí la izquierda y la derecha. Este boxeador. Granados. Quiso hacer una combinación. Una rafa de cuatro o cinco golpes. Pero se quitó Conor esos golpes con puro movimiento de cintura. Impresionante este boxeador que aparte de que es muy rápido. Tiene brazos muy largos. Lo sabe utilizar muy bien. Es cierto, queda luego abierto en su guardia. Y se va muy frontal. Pero cuando lo quieren conectar parece que le está dando ahí un ataque eléctrico. Porque se mueve impresionante el movimiento de cintura que tiene. Y que se quita los golpes. Uf, ahí explotó una derecha en el rostro de Adrián Granados. Que lo hacen retroceder. Que lo llevan contra las cuerdas. Pero un boxeador lastimado es muy, muy peligroso. Y lo sabe el Conor Ben. Que solamente lo persiguió. Pero ya no remató. Ya no buscó más allá. Cuidado ahí. Se amarran. Cuidado con el choque de cabezas. Granados conectó muy bien. Pero también se llevó lo suyo. Granados presionando. Ahí tiene a Conor Ben. Que cuidado porque le hizo con la mano así. Bajó a la lona a Adrián Granados. Queda. Uf. Queda menos de un minuto cinco. Para que se acabe este combate. Este combate. Este round. El round número tres. Y yo hasta ahorita sinceramente. Aunque no he calificado. Estos tres me ha gustado muchísimo más. El inglés Conor Ben. Adrián Granados es cierto. Ha metido las manos. Uf. Cuidado ahí Conor Ben. Que tiró una izquierda explosiva poderosa. Que hasta se dio vueltas él solito. En su propio eje. Porque Adrián Granados iba retrocediendo. Si no otro boxeador por ahí lo hubiera prendido. Treinta segundos para que se acabe el número tres. Presionando. Presionando Conor Ben. Uf. Mete la derecha. A la izquierda. Explosiva. Sobradrían Granados. En los últimos quince segundos. Impresionante. Aguantó Granados. Aguantó estoico. La quijada fuerte de Granados. Porque Conor Ben tiene manos poderosas. Tiene pólvoras. Tiene cañonazos ahí. Y golpeó. Wow. Le metió uno. Unas metrallas. Que casi le sacan la cabeza del cuadrilátero. Sin embargo. Adrián Granados aguantó. Yo no sé si este ritmo de pelea. Lo va a aguantar el local Conor Ben. Porque realmente. Está. Muy revolucionado desde el primer round. Tira demasiados golpes. Presionando. Mucho movimiento. Estoy viendo la repetición. Granados muy bien. También hizo el rolling ahí de. De. De cabeza. Por eso fue que no le pegó de lleno. Gracias a los que están conectados. Yo sé que es Vox tempranero. Que muchos no saben quién es Conor Ben. Algunos medios conocen a Adrián Granados. Muchos. Voy a leer algunos de sus comentarios. En este minuto de descanso. Dice. José Bautista. Buenas tardes. Desde DR. DR. Desde DR. ¿Qué es DR? No sé qué es DR. Y pensé que era República Dominicana. Pero no. Este es al revés. Empieza el round número cuatro. Cuatro de diez. Nuevamente. Atacando. Conor Ben. Impresionando. Con velocidad. Dice. Eh. Jesús Ochoa. Conor. Es como un tipo Gary Russell Jr. Por la velocidad. Si me lo imagino. Si. Definitivamente. Y de hecho. Es un nombre de color. Está completamente. Eso si. Tatuado. De. De. De cintura. Hacia arriba. Espalda. Brazos. Pecho. Todo. Pero es un boxeador. Muy rápido. Eso si. Eh. Para mi gusto. Es mucho más técnico. Gary Russell Jr. Que. Que. Bárbaro. Le mete ahí. Conor Ben. Una combinación de golpes. Se lleva a las cuerdas. Allí en granados. Que aguantó. Y que bárbaro. Aguantó. Tres. Cuatro. Cinco golpes. Por parte de Conor Ben. Yo no sé. Yo. 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 Yo vi el récord. De. De Conor Ben. Que tiene. Eh. Hasta ahorita. Dieciocho triunfos. Está invicto. Que tiene. Eh. Eh. Buena pegada. Ha ganado. Eh. Doce de sus peleas. Por la vía del knockout. Pero. Ha golpeado a Adrián Granados. Y Adrián Granados. Híjole. Ni se inmuta. Ha aguantado estoico. Ha soportado. Lo que le ha lanzado. Cuidado ahí. Porque el refre interviene. Les llama la atención. Estaban amarrados. Ninguno de los dos. Quería separarse. Y tiraron algunos golpes. Unos golpes de más. Ya les llama la atención. El referee. Pero Adrián Granados. Está aguantando. Absolutamente. Todo lo que le está mandando. Eh. Conor Ben. Es cierto. También Conor Ben. Se ha llevado lo suyo. Pero ha sido. Eh. Muy poco. Lo que ha conectado. Adrián Granados. A diferencia de local. Un minuto quince. Para que se acabe. El round número cuatro. Uy. Conectan ahora. Con la izquierda. Un cruzado. Poderoso. Que hace retroceder. Adrián Granados. Está ahí. Contra las cuerdas. Conectando. Conecta ahí. Conor Ben. Pero Adrián Granados. Lo remata también. Con derecha. Y con izquierda. Se amarran. Y yo no sé. Si esto puede parar. Por acumulación de golpes. Que Adrián Granados. Llega un momento. En el que ya no pueda más. Pero hasta ahorita. Sigue siendo aguerrido. Sigue siendo tirado. Tirando golpes. Adrián Granados. Ya no tiene tanta movilidad. Lo han golpeado. No solamente. Al. Al rostro. Sino también. Al cuerpo. Más parado. Retrocediendo. Se va hacia las cuerdas. Presionando. Conor Ben. Mete ahí. Derecha y la izquierda. A la zona del cuerpo. A la zona hepática. Un ganchazo. Conor Ben. Sobre Adrián Granados. Suena la campana. Se acaba el round número cuatro. Cuatro. Si. 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 Conor Ben. Puede seguir hasta los diez rounds. Con esta misma. Están pasando. El camerino ahí. El vendaje de. Bronco Lara. Si puede aguantar. Conor. Conor Ben. Este ritmo de pelea. Hasta los diez rounds. Creo que. Va a ganarle definitivamente. Por tarjetas amplias. A Adrián Granados. Estaba viendo. Previo al combate. Un documental. Que le hicieron. A Adrián Granados. Perdón. A Mauricio Lara. El bronco. Y la verdad es que. Vive en el estado de México. Con su esposa. Con su bebé. Que no tiene. Yo creo que más de. Dos años. Un año. Año y medio. Dice su esposa. Que. La verdad es que. A ella le da miedo. Porque cada vez que. Ha ido subiendo. Mauricio Lara. Ha ido escalando. Los rivales están muy fuertes. Y que le da miedo. Que le vaya a pasar algo. Allá tan lejos donde anda. Pero así es la situación. Desafortunadamente. Lo que le pasó a la mexicana. Yanet Zacarías. Que viajó a Canadá. Igual. Van lejos. Van lejos. Pero. Esperemos en Dios. Que salgan bien. Estos los mexicanos. Que han ido. A. A. A Inglaterra a pelear. Estamos en el round número 5. Hay en el intercambio. Sale. Perdiendo en el intercambio. Adrián Granados. Lo conectaron muy bien. Quiso meter también manos fuertes y poderosas. Pero. Uy. Muy bien. Conectando al cuerpo. Es lo que le hace falta a Granados. Conectar más al cuerpo. Meter. Un izquierdazo. Un gancho al hígado. Porque no lo ha hecho. Ha estado también tirando a la cabeza. Cuidado ahí con el choque de cabezas. Conor. Ven. Ataca. Mete la izquierda. Y remata ahí con la derecha explosiva. Se amarran. El referee tiene que intervenir. Le llama la atención a Granados. Y dice. Estoy hablando. Escucha cuando estoy hablando. Deja de tirar golpes. Los estoy separando. Uf. Conectan ahí con la izquierda. Granados saliendo. Que bárbaro. Que izquierdazo le metieron. Sonó impresionante. A pesar del ruido de la gente. Hasta acá lo escuché. Y también me dolió a mí. Uf. Ahora le meten ahí. Un izquierdazo. Una combinación al cuerpo. Después al rostro. Que bárbaro. Como ha aguantado el cuerpo y el rostro de Granados. Absolutamente todo. Va. Presiona. Pero inmediatamente. El colmillo de Conor Ben. Amarran a Granados. Para no dejarlo tirar sus golpes. Lo neutraliza. Y después lo empuja. Lo separa. Para reanudar las acciones. El local. Muy mañoso. Obviamente. A pesar de que tiene 18-0. No sé. No desconozco su terreno a Mauteur. Pero está muy muy colmilludo. Sabe que Granados. Ahí en el intercambio. Lo ha conectado. E inmediatamente. Se amarra. Últimos 40 segundos. Para que se acabe el round número 5. Hasta ahorita todos los rounds para mi consideración. Los ha ganado Conor Ben. Cuidado ahí. Conor Ben tira en donde caiga. Conor Ben no deja de lanzar golpes. Y ustedes saben que golpear a un boxeador en los brazos, antebrazos, en los hombros. En donde sea, híjole, también va acabando con la condición física. No poder alzar tanto los brazos. Cuidado ahí. No poder alzar tanto los brazos. Mantenerte más activo. Duele muchísimo la verdad esos golpes también. Se acaba el round número 5. Adrián Granados levanta la mano. Está lleno el estadio. Está muy, muy, muy lleno este estadio. Está abarrotado de gente. Abarrotado de gente. Está lleno completamente. Dice Miguel Orozco. A pesar de que perdió contra García por knockout tiene mucho colmillo. Jesús Achó dice Granados tiene quijada de acero. Así es. Jesús dice un sparring del Bronco que ya peleó contra Navarrete. Dijo que pegaba incluso más fuerte que el Vaquero. El Vaquero pega fuerte. El Bronco a pesar de que también tira muchísimo golpes también pega. Ya lo vimos. ¿Qué le pasó a Josh Warrington? Que todavía en su cabeza dice no lo puedo creer que me haya ganado un boxeador que para él era desconocido. Que iba como carne de cañón. Pero así es el boxeo señores. Así es el boxeo. Me están mandando información. Estamos en el round número 6 y dice buenas tardes espero que se encuentre bien. Le voy a filtrar esta información. Zulina Muñoz va a tener pelea. Va como retadora por un título mundial en Dinamarca el 13 de noviembre. Dina Torfland contra Zulina Muñoz. Que la loba Muñoz acaba de poner también su gimnasio de boxeo. Que no la hemos visitado. Por título gallo de la OMB. Ahí está la información señores. Hasta ahorita. ¿Cómo se llama este cuate? Tony Velo. Está dando sus tarjetas en Dazan. Y él coincide conmigo. Todos los rounds se los ha dado a Conor Ben. Han bajado las revoluciones. Estamos en el round número 6. Menos de dos minutos para que se acabe este round. Presionando, presionando, presionando Conor Ben. Que no se cansa. Es un incansable. Adrián Granados más parado. Ahí reciben las cuerdas a Conor Ben. Se amarra ahora Adrián Granados. Lo conectan. Dos, tres golpes al rostro. Ahora el cuerpo hace combinación Conor Ben. Ahí te contestaron Jesús Ochoa. Raúl Jiménez. Pelea, pelea en el chat. Pelea en el chat. Se amarran. El referee no tuvo que intervenir. Se separan. Ahí está presionando en la esquina. Adrián Granados a Conor Ben. Que inmediatamente Conor Ben recibió ahí dos, tres golpes. Y se amarró. Nuevamente se amarra. Porque Adrián Granados vuelve a entrar. Ahí en el terreno corto en el infight. Presionando Conor Ben. Pero manteniendo la distancia. No se va al intercambio. Gracias a los que apoyan. Gracias Karinin. Igual corazones para ti. ¿Cómo carajos que no? Presionando, presionando. Conor Ben. Pero ya bajó las revoluciones en este round número seis. Es cierto, va hacia el frente. Pero pasan segundos sin tirar golpes. No se anima a entrar. Granados al contragolpe. Esperando. De repente se anima. Se mete el terreno corto. Pero lo neutralizan. Lo amarran. Últimos segundos para que se acabe el round número seis. Este round número seis yo lo vi muy parejo. Muy, muy parejo. La verdad es que si se lo doy a Adrián Granados. Creo que no habría ningún problema. Un round muy parejo para Granados. Conectó muy bien. A pesar de que presionó Conor Ben. Estoy viendo en la esquina. Tiene un corte. Me parece un corte en el párpado izquierdo. Sí, un corte en el párpado izquierdo. Ya tiene Conor Ben. Cuidado ahí porque se ve grande el corte. Pero no se ve tan abierto. Por ahí Granados puede aprovechar. Ahí está el Cotman haciendo su trabajo. Con el cotonete. Con la vaselina. Una pelea muy, muy desgastante. Tienes que tirar muchos golpes. Porque Adrián Granados simplemente no más no se dobla, señores. Me dice Hugo Díaz. Saludos a Delofo. Ya me cambié el nombre, Hugo Díaz. ¿Cómo va la pelea? Voy llegando. Y ahí está mi like. Dice gracias. Denle like. Denle like, banda. No les cuesta absolutamente nada. Es gratis. Yo sé que hay muy poquitos. Muy poquitos. Porque muchos no conocen a Conor Ben. Adrián Granados. Y aparte es sábado tempranero. Pero ese es de Inglaterra, señores. El Reino Unido. El round número siete. Comienza presionando. Ahora sí sale más revolucionado. Conor Ben. Pero voy muy bien. Ahí Granados metiendo. El Lopper en dos ocasiones de mano izquierda sobre Conor Ben. Que se amarra inmediatamente Conor Ben. Pero empuja y tira a Adrián Granados. Ya le deben de llamar la atención a Conor Ben. O por lo menos carajo bajarles un punto. Porque no es la primera vez que tira o que empuja a Adrián Granados. Ya con esa sería como la tercera. Eso sí no me gusta. Que aparte de que son colmilludos y cochinas. Que amarran mucho. Cuando tienen al oponente ahí enfrente y los están golpeando. Todavía se dan el lujo de amarrar. De empujar. Y de tirar al rival. Eduardo Guerrero. Yo lo estoy viendo directamente por Dazan. La plataforma de Dazan. Hay que pagar una cantidad. Pero no supera los 50 pesos mexicanos. Presionando a Adrián Granados. Me ha gustado mucho más este round. El round número 6. Yo creo que se lo considero y se lo doy a Adrián Granados. Este round número 7. Me ha gustado también hasta ahorita. Falta un minuto 30. Para que se acabe el combate. Pero hasta ahorita me ha gustado como lo ha hecho Adrián Granados. Bajó la revolución Conor Ben. Lo decíamos. No sé si va a aguantar todo el tiempo peleando de esta misma manera. Ahora está ganando un poco más de terreno Adrián Granados. Ganando confianza. Porque ya no tiene los vendavales encima. No tiene a un Conor Ben presionando. Ahora Adrián Granados. Se da el lujo de caminar. Conor se queda en el centro del ring. Parece que se le acabaron las piernas. Para corretear a Granados. Granados tiene que tirar golpes. Cerrar este último minuto mejor. Porque 30 segundos. Dejó de tirar golpes. Se dedicó a retroceder. A caminar alrededor del ring. Y ahora. ¡Uy! Mete muy bien ahí Conor Ben. Al cuerpo. Hace una combinación. Desde izquierda y de derecha. Unos guadañazos. Adrián Granados. Presionando también. Ahora. Se queda parado Conor Ben en el centro del ring. Y le dice. Ven para acá. Ven para acá. Le dice. Y Adrián Granados le hace na. Y se ríe de él. Y le dice. Persígueme. Sígueme. Le dice Adrián Granados. ¡Ja, ja, ja! Conor Ben está un poco ya desesperado. Porque Adrián Granados. Empieza a ser parte de su pelea. Últimos segundos. Para que se acabe este round. Pero Granados dejó de tirar golpes. Como la mitad. Como a mitad del round. Así que. Aunque no hizo mucho. Conor Ben. Yo sinceramente. Se lo voy a dar. Adrián Granados. Así que llevo. Cinco rounds. Para Granados. Dos para Conor Ben. Faltan tres rounds. Señores. El ocho. El nueve. Y el diez. Dice. Oswai Jordan. Dicen. ¿Crees que hay oportunidad. De que Adrián noquee? La verdad es que no. La verdad es que no. Aguanta también Conor Ben. Metralla ha aguantado golpes. Le han metido unos uppercuts. Muy sabrosos. Y los ha aguantado bastante. Adrián Granados. Perdió ya la mitad de la pelea. Del round uno al cinco. En el sexto. Y en el séptimo. Dejó de trabajar. Conor Ben. Se cansó más. Ya no persiguió. Y Adrián Granados. Lo aprovechó. Así que yo le doy. Del round uno al cinco. Hasta ahorita. A Conor Ben. El seis y el siete. Adrián Granados. Viene el round. Eit. El round número ocho. Eit. Viene este round. Comienzan ahí en el centro del ring. Adrián Granados. También conectando. Pero recibiendo ahí el contragolpe. Por parte del inglés. Se separan. Y empieza a retroceder. Granados. Le pisen en su esquina. Ahí a Adrián. Fíntalo. 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 Granados había. Se había quedado parado. Granados ya había dejado. De retroceder. De recorrer lona. Pero nuevamente. Lo empezó a hacer. Creo yo que esto. No le sirve a Adrián Granados. Los jueces son. Internacionales. Creo que dije. Italia. Polonia. Y no me acuerdo. Que otro país. En esta pelea. No hay ningún juez local. Sin embargo. La localía pesa señores. Adrián Granados. Retrocediendo. Retrocediendo. Esto no me gusta. Adrián debe quedarse. Más parado. Lo hizo en el. Lo hizo en el. Quinto. En el sexto. Que. Más parado. Golpeando mejor. En el seis. Solamente la mitad del round. Y después empezó a retroceder. Ahora vuelve a hacer lo mismo. Empieza a presionar. Conor. Conecta el cuerpo. Cuidado. Porque Adrián ahí. Está dando mucho la espalda. Cuando sale. Deja muy expuesta. Su espalda. Deja la izquierda. Al frente. Pero muy expuesto. Un minuto. Un minuto veinte. Para que se acabe. El round número ocho. Me ha gustado más. Como lo ha hecho. Conor Ben. Granados. Tiene que quedarse. Más parado. Golpear más. Así no va a ganar. En los rounds. Sigue presionando. Conor Ben. Es cierto. No lo ha podido alcanzar. Como en otros rounds. Pero tampoco. Adrián Granados. Ha hecho mucho. Por ganar este round. Ahí lo alcanza. Conor Ben. Lo tiene entre las cuerdas. Mete una combinación. Viene del intercambio. En el infight. Muy bien. Cruzados. De Adrián Granados. Que dejaron ahí paradito. A Conor Ben. Pero inmediatamente. Que Granados. Retrocede. Lo persigue. Cuidado. Ahí se amarran. El refer interviene. Lo separa. Y quedan 30 segundos. Para que se acabe el round número 8. Una pelea desgastante. Agotante. Conor Ben. Ahí haciendo una combinación. El 1-2. De izquierda y derecha. Rematando. Y lo vuelve a recibir con la derecha. Granados. Soportando. Estoico. Ese bombazo. Que le explotaron. En el rostro. Últimos segundos. Uf. Quería repetir la misma Conor Ben. Pero se queda home run. Acaba el round número 8 señores. Este round yo se lo doy a Conor Ben. Hasta ahorita llevo 6 rounds para Conor Ben. 2 para Granados. Señores. Va a venir la pelea de Kerry Taylor. Enfrente de Jennifer Han. No la voy a narrar. Y no es por mala onda. Pero no puedo narrar 3 peleas seguidas. Es muy desgastante señores. Muy muy desgastante. Y la verdad es que la del Bronco Lara. No me va a alcanzar la garganta. Así que. Vamos a tener una pausa para esa pelea. Vamos a dar obviamente el resultado. Pero para eso vamos a tener una pausa. Estamos en el minuto de descanso. Gracias a los que le dan like al video. Gracias a los que comparten. A los que son nuevos. A los que se suscriben. Bienvenidos mis inmortales. Bienvenidos mi gente. Vamos al round número 9 señores. Al round número 9. Adrián Granados. Enfrente de Conor Ben. Han pasado 8 rounds. Le he dado 6 a Conor. 2 a Granados. Quiero ver las tarjetas. De Tony Velo. Dice Moy Díaz. Vamos Granados. Vamos. Dice puede arriba México. Híjole. Lo veo muy difícil Moy. Pero dicen que todo puede pasar arriba del ring. Esto no se acaba hasta que se acaba señores. Cuidado ahí. La izquierda. Le quisieron meter ahí de uppercut a Adrián Granados. Hay que decir algo. Adrián Granados necesita tirar más golpes. No es un boxeador malo sinceramente. Adrián Granados es un boxeador que pega. Es un boxeador que cuando le ha conectado a Conor Ben. Conor Ben o se amarra. O deja de tirar. O se aleja. Pero le duele. Se ve que les duelen los golpes de Granados. Sin embargo. El Tigre Granados debe de. Tirar más golpes. Más, más golpes. No retroceder tanto. Él ya sintió la pegada de Conor Ben. Ha aguantado todo lo que le han mandado. Si ya no has aguantado carajo. Es matar o morir. No, no hay de otra. Es la única forma de ganar. Pero ahí sigue retrocediendo. Lo conecta. En tres, cuatro ocasiones Conor Ben. Granados ha resistido. Ha soportado. Pero se ve un poco ahí. Desorientado. Granados. Este round. No ha podido. Lo han conectado muy bien. Lo han alcanzado. Él ha querido meter las manos. Hacer su trabajo. Pero cuando lo quiere hacer. Inmediatamente. Lo abraza Conor Ben. Ben. Lo frustran. Y tiene que intervenir el referee. Cuarenta segundos para que se acabe el round. Número nueve. Adrián Granados en frente de Conor Ben. ¡Uf! Presionando ahí Conor Ben entre las cuerdas. Adrián Granados. Que sale Granados. Le lanzó un bombazo de derecha. Que quería ahí Conor Ben. Mandar a la lona a Granados. Pero se le cebó. Porque Granados muy bien. Alcanzó a quitarse ese golpe. Con el movimiento de cintura. Últimos segundos. Se acaba. Y este round. Bueno. Adrián Granados sale levantando las manos. Pero para mi gusto. Lo ganó también Conor Ben. De los nueve rounds. Dos le he dado solamente. A Adrián Granados. Estamos en el minuto de descanso. El tigre Granados. En esta pelea. En esta pelea estelar. Va a estar. Josh Warrington. Enfrentando al Mauricio. El bronco Lara. Una pelea. De revancha muy esperada. Yo obviamente. Voy con el mexicano. Josh Warrington. En su momento. Se decía que. Era el mejor pluma. De la actualidad. Sin embargo. Un mexicano. Fue hasta su país. A destronarlo. Dicen. Él. En entrevistas. Y su equipo. Que fue por la inactividad. Por la pandemia. Hubieron complicaciones. Pero que. No creen que el bronco Lara. Les haya ganado. Y de qué manera. Señores. El último round. Adrián Granados. El tigre. Enfrente de Connor Ben. El local. El invicto. Uff. Conectan. Ahí de izquierda. Granados. Se la repiten. Primero un cruzado. Y después un recto. Pero que bárbaro. La forma que tiene de aguantar. Absorber todo. Golpe y metralla. Que le lanza. Connor Ben. Impresionante. Impresionante. La condición del cuerpo. Que tiene Adrián Granados. Para que su cuerpo. Pueda soportar. Aguantar. Todo lo que le han conectado. Y han sido bombazos. Se ve ahí. Como Connor Ben. Ahí lo tiene. Entre las cuerdas. Pero se sale Adrián Granados. Lo estaban conectando. Se sale Granados. Se ha ido el primer minuto. De este último round. Nuevamente. Siguen presionando a Granados. Lo tienen entre las cuerdas. Y lo conectan. No ha podido Granados. Granados presiona. Se lleva contra las cuerdas. A Connor Ben. Pero Connor Ben. Inmediatamente. Lo amarra. El referente interviene. Señores. Está presionando. Connor Ben. Falta. Un minuto treinta. Para que se acabe. Este combate. Este último round. Y posiblemente. No creo que en un minuto treinta. No creo que en un minuto treinta. Conor Ben pueda noquear a Granados. Que le ha conectado desde el primero hasta este último round. Y nada más. Nunca hemos visto hasta el momento. Tambalear a al tigre de Granados. Así que se van a ir seguramente las tarjetas. Y hasta mi apreciación solamente dos rounds. Dos rounds ganó Granados. Los otros ocho. Los ganó. Conor Ben. Que están en el intercambio. En el terreno corto. Se lleva Granados. Ahí a las cuerdas. A Connor Ben. En el intercambio. Se meten derechas e izquierdas. Pero conectaron a Granados. Que se aleja un poco. Y posteriormente regresa. De unos tres cuatro pasos hacia atrás. Y ahora regresó a atacar. Últimos segundos. Cansadísimo. Adrián Granados. Brincando sobre puntas. Toman un respiro. El referee dice. Box, box, box. Porque los dos agotadísimos señores. Una pelea tan desgastante. Ya empieza a hacer ahí Adrián Granados. No sé. Como simulando ahí. Últimos diez segundos en el intercambio. Se están dando con todo. Y le dice Connor Ben. Vamos, 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 vamos. Carajo. Le dice. Vamos. Están dando un buen espectáculo. En este último round. Suena la campana. Se acaba señores. Impresionante la condición. Que tiene Connor Ben. Iba a decir una barbaridad. Pero mejor me quedo callado. Con lo que ha estado pasando esta semana. No sé que. No sé que consuma Connor Ben. Que está tan activo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo señores. Pero bueno. La gente ovacionando a Connor Ben. La verdad es que. Lo hizo muy bien. Nunca dejó de tirar golpes. Es un vato que está revolucionadísimo. No deja de moverse. Está prendidísimo. Adrián Granados llegó a cansarse. Hizo muy muy buen round también Adrián Granados. Pero creo que. En este 10. De todas maneras. Se lo llevó. Connor Ben. Que conectó muy buenos golpes. A lo último. Adrián Granados. Ya hizo así como que mofa. Del torero. Y. Diciendo. Gritando. Ole. Hay que esperar el resultado de los jueces. Que bárbaro Connor Ben. Es una bestia. Es un. Es impresionante. La. La adrenalina. Que tiene en el cuerpo. Que. Hubo unos rounds. Que dejó de tirar golpes. Que los aprovechó Granados. Que creo que fue el 6 y el 7. Pero después de eso. Siguió tirando golpes. 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 Estamos esperando. El resultado de los jueces. Se están tardando un poquito más. Y hay que esperar. Después de este combate banda. Viene Josh Taylor. En frente. De Josh Taylor. Josh Warrington. En frente de el Bronco. En frente del Bronco Lara. La pelea de revancha. Como pelea estelar. Pero antes. Como coestelar. La de Katie Taylor. Viene el anuncio oficial. Noventa y nueve. Noventa y uno. Decisión unánime. Decisión unánime. Gana. Conor Ben. Creo que el resultado es. Lo esperado. Sabíamos que iba a ganar. Por la decisión unánime. Las tarjetas. En las tarjetas de Barbosa. De Fernando Barbosa. Le dio todos los rounds. A Conor Ben. Cien a noventa. Esa es la tarjeta. Que da. Fernando Barbosa. Extra oficial. Yo lo sigo aquí. En sus redes sociales. Yo la verdad. Dos rounds. Si se los di a. Al Tigre. Y las tarjetas. De los jueces. Uno dio. Cien. A Conor. Noventa. A Granados. Uno dio. Noventa y nueve. A. Conor Ben. Otro. Noventa y uno. A Granados. Este habla. Que le dio un round. A Adrián Granados. Otro dio. Noventa y siete. A noventa y tres. Para. Igual. Conor. Ben. O sea. Que se le dio. Más round. Ese. Ese de noventa y siete. Noventa y tres. Coincidió más. Con mis tarjetas. Un noventa y siete. Noventa y tres. Creo que no ganó. Para. Todos los rounds. Así de lleno. Conor Ben. Ese noventa y siete. Noventa y tres. Puede coincidir. Con mis tarjetas. Así que. Por decisión. Unánime. Eh. El. Pues el. Americano. Vamos a decirlo así. Adrián Granados. Eh. Perdió. Enfrente de Connor Ben. Que mantiene su invicto. El. Local. Ni modo. Esta pelea era por título continental. Welter. Abolado por la. AMB. Voy a descansar un rato la garganta banda. Ahorita vamos a. Viene la narración de la de George Taylor. Enfrente de. De George. Entonces. Hiciendo George Taylor otra vez. Perdón. George Warrington. Enfrente de. Eh. Mauricio Lara. El bronco Lara. Pero antes de esa. Viene la de Kerry Taylor. Enfrente de. Jennifer Han. Así que esa no la vamos a. A narrar. Para descansar un rato la garganta. Ahorita nos vemos en un ratito banda.